Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el panorama siempre cambiante de las relaciones de las celebridades, donde el amor y la fama se entrelazan, la noticia de una ruptura a menudo genera conmoción en el mundo del entretenimiento. Tal fue el caso cuando se confirmó que Ali Atay y Azal Kaya, alguna vez consideradas una de las parejas de celebridades más queridas de Turquía, se habían separado, marcando el final de una era, y provocando una avalancha de emociones tanto en fanáticos como en admiradores. Ali Atay, el talentoso actor, director y músico, y Azal Kaya, la aclamada actriz conocida por sus cautivadoras actuaciones, capturaron los corazones del público con su química en pantalla y su romance fuera de pantalla. Su historia de amor, que había florecido en el contexto de la industria del entretenimiento, parecía un cuento de hadas hecho realidad, cautivando a los fanáticos con su pasión e intensidad. Sin embargo, a pesar de su innegable química y su historia compartida, los rumores de problemas en el paraíso habían estado circulando durante meses, con los tabloides especulando sobre el estado de su relación, y las razones detrás de su supuesta ruptura. Para los fanáticos que habían seguido su historia de amor desde el principio, la noticia de su inminente divorcio fue un golpe devastador, destrozando las ilusiones de felices para siempre, y dejando a muchos lidiando con sentimientos de tristeza e incredulidad. En los días previos a la confirmación de su divorcio, Ali Atay y Azal Kaya se mantuvieron callados sobre el estado de su relación, y optaron por mantener su vida privada fuera del foco de atención. Sin embargo, a medida que los rumores continuaron circulando y las especulaciones alcanzaron un punto álgido, se hizo cada vez más claro que su unión, alguna vez sólida, estaba llegando a su fin. Para los fanáticos y admiradores de la pareja, cuya historia de amor había sido cosa de sueños, la noticia de su divorcio fue recibida con una gran cantidad de apoyo y simpatía, mientras luchaban por aceptar el fin de una era. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y aliento, y los fanáticos expresaron su gratitud por los recuerdos compartidos, y su esperanza de un futuro mejor para ambas partes. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.